Música Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede explotar Mi cáncer de amor Que tan mal me porte Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor, quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Muriendo hoy No olvides mi corazón ¿Quién me puede curar Dándome tu amor? Música 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 Si me dejan morir Mi corazón Mi corazón No olvides mi corazón Música Que te cuidaré Que te cuidaré Que te guiaré Música Donde vaya mi amor Te guiaré Porque no guardo rencor En mi corazón 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 Tu recuerdo de amor Me llevaré Y con él te consolaré Y quizás Y quizás mi amor Feliz seré Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer Mi cáncer Mi cáncer Mi cáncer Esta canción Va a dedicar especialmente Para una mujer Una mujer Que ha acabado con mi alma Con mi vida A esa yo le llamo Mujer cobarde y traicionera Que no sabe valorar La vida del hombre Y quiere terminar De esa manera Música Música Medicina de amor Quiero de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer Mi cáncer Mi cáncer Mi cáncer Mi cáncer Música 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 Gracias por ver el video.